¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Romney Online. En esta oportunidad con un ejército solicitado del canal para conseguir la primera derivada utilizando la regla general de las potencias, que es por teorema, y se tiene que tener un conocimiento básico de derivación, por ejemplo, cómo derivar una constante se está sumando, un x cubo, experimentos fraccionarios, etc. Para ello, voy a explicar paso a paso y, por supuesto, cuál sería el método a aplicar y luego hacer la derivada con su simplificación. Así que, por favor, acompáñenme. Pero primero, un espacio publicitario. Si quieres aprender a derivar de cero a experto, en la plataforma Udemy tengo disponible un curso completo con teoremas algebraicos, trigonométricos, exponenciales, logarítmica, implícita, recta, tangente y mucho más. Así que, si te entusiasma aprender completo el tema de derivadas, te dejaré el link en la descripción y mi correo para promociones especiales con descuentos o puedes utilizar los precios de la plataforma Udemy, también que tiene en promoción. Así que, si te interesa, no dejes de pasarte por mis cursos en Udemy. Muchísimas gracias por su atención. Continuamos con el ejercicio. Muy bien. Vamos a decir que tenemos una función elevado a un exponente. Ahí es donde se utiliza el teorema general o la regla general de las potencias. Cuando tienes una expresión, que no es X, sino puede ser un polinomio, puede ser una función exponencial, logarítmica, trigonométrica, suma de términos recta, algo complejo acá, elevado a un número. Puede ser entero, fraccionario, racional o irracional. ¿Qué pasa? La derivada de esta expresión sería, bajas la n, o sea, bajas el exponente y le restas 1 y la base queda intacta. Esa derivada es clásica, o sea, bajar y restarle 1 es el paso básico de derivación. Pero le vas a agregar por la derivada interna o por la derivada de esa función, sea trigonométrica, sea exponencial, sea lo que sea. Baja el exponente, le restas 1 por la derivada interna. Vamos a aplicarlo con nuestro ejercicio. Pero para poder hacer este ejercicio tiene que estar en forma de potencia. Y aquí está en raíz. Es el primer paso y lo más importante y es muy común en derivadas hacer esto. Tendríamos el 2, está por fuera, más bien es un elemento externo, x cubo más 1 y el 2 dividido entre 5. Siempre el exponente va dividido entre el índice de la raíz. Sería 2 quintos. Entonces tendrías 2, x cubo más 1, elevado a 2 quintos. Ya preparado, vamos a hacer la derivación y luego el arreglo. O sea, que esto que está acá es un arreglo para derivar, luego tenemos que regresarlo a raíz. Como hay que restarle 1 a este 2 quintos en algún momento, para hacerlo más rápido pueden hacer este método que es muy sencillo. Si quieres restarle 1 a una fracción, restas el numerador menos el denominador. Sería 2 menos 5, dará menos 3 y le pones el mismo 5. Repito, para restarle 1 a una fracción de manera rápida, restas el de arriba menos el de abajo para restarle 1, no 2 ni 3, solo 1. 2 menos 5, al de arriba menos el de abajo, da menos 3, solo el mismo denominador. Y así lo puedes hacer más rápido sin usar calculadora o hacer el método manual de toda la vida, que es cruzado con el denominador y mínimos y todo eso. O sea, vamos a comenzar. El 2 que está externo, déjalo tranquilo. Toma el 2 quintos, bájalo a multiplicar, la base queda intacta, y le restamos 1, da menos 3 quintos, que ya lo hicimos anteriormente. Esa es la primera parte, es la derivada externa o derivada de la potencia. Ahora viene la derivada interna o derivada de la base. Y la derivada interna será 3x cuadrado más la derivada de 1, pero es 0. Aquí baja el 3 y le restas 1. Así de sencillo, baja el exponente y le restas 1 por la derivada interna que tengas en la base. Sería 3x cuadrado. Ahora lo que viene es el arreglo final y terminamos. Con calma, ¿qué sucede? Que yo veo que este exponente está negativo. Si lo quiero regresar a raíz, el primero tiene que ser positivo para luego convertirse en raíz. Entonces tengo este 2, por este 2, por este 3x cuadrado, todos van en el numerador. Este 5 va en el denominador. Y esto que es negativo, si lo quiero como exponente positivo, lo paso al denominador. Y el exponente negativo pasa a positivo. O sea, si tienes exponente negativo, no importa dónde esté, y lo quieres a positivo, lo pasas al otro lado de la fracción. Si hubiese estado en el denominador, lo paso al numerador. Ya lo que viene es sumamente fácil. 2 por 2, 4 por 3, 12. Y esto pasa a raíz. Recuerden que el denominador es el índice de la raíz. Entonces la respuesta definitiva será 2x cuadrado, 5 queda acá. El 5 denominador es el índice, que sería raíz quinta, y esto elevado al cubo. Que sería x cubo más 1 elevado al cubo. Ya tenemos entonces la respuesta. Este cubo lo pueden colocar dentro o fuera de la raíz, depende de su cubo. Ya está listo el ejercicio. Aquí tienen para suscribirse. No olviden la campanita. Aquí tienen otro ejercicio que les puede interesar de este mundo del cálculo. No olviden compartir con cualquiera que les pueda interesar este tema. Gracias por su atención. Nos vemos el próximo ejercicio.